y que te ha dado la oportunidad y la luz para todo lo que estás haciendo. Bendito y alabado seas, mi Señor. Gracias. Gracias, gracias, Sergio, por todo, por ser como eres, por todo lo que has hecho por nosotros, por la entrega que has tenido, y sé todo lo que estás haciendo ahorita allá en Panamá por nosotros, por tu familia. Gracias, Sergio, por todo. Te amo. Adiós. Hasta luego. Bye.